10, 2... joder el este lleva, lleva, lleva y para mi, yo para mí va, está instructor otra, otra que se ha bailado el chaval pero como cojones por las de azuaga sinceras ¿eh? ya va, ya va, ya va el otro se ha quedado y parada el chaval Gracias por ver el video.